Rusia decidió proteger a Irán y envió su flota al Mediterráneo con misiles hipersónicos Zircon y de crucero Onyx y Calibor. Además declaró que el buque de la Armada, tras atravesar el canal de Suez, cumplirá con las tareas asignadas para garantizar la seguridad internacional. De esta forma, el Kremlin se decide por Teherán e intenta protegerlo de cualquier intervención imperialista y occidental, como mismo lo hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿cuántos disturbios traerá el buque de combate ruso en Mediterráneo? ¿Se destapará una escalada mundial? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia se pasea con su buque de combate mariscal Shapochnikov por el Mediterráneo y activa todos los misiles hipersónicos Zircon y de crucero Onyx y Calibor. Con este arsenal, el Kremlin pretende proteger cualquier escalada internacional y, aunque no lo ha confirmado de manera directa, custodia la situación con Teherán. De esta forma, se encienden las alarmas en Occidente y aumentan las preocupaciones desde que, en el Consejo de la ONU, los rusos vetaron los intentos de Estados Unidos que fustigara a Irán y protegiera a su mayor aliado bélico. Con el desfile de la fragata del Pacífico Moscú, protege el Mediterráneo e impone respeto en el contexto de Medio Oriente. Sobre todo, navegó sin problemas por el Canal de Suez y tampoco tuvo interferencia de la Armada Occidental. Por otra parte, la embarcación cumplirá las tareas encomendadas por el Ministerio de Defensa ruso y se perfila, permanezca por varios días navegando por esa ruta. De hecho, lo confirmaron a través de su página web. La fragata mariscal Shapochnikov de la Flota del Pacífico ha cruzado el Canal de Suez con éxito y ha entrado en el mar Mediterráneo. Asimismo, declararon la tripulación del barco sigue cumpliendo sus tareas como parte de su largo viaje por el mar y no especificaron las encomiendas nuevas asignadas. Sin embargo, muchos expertos y analistas achacan la navegación a las medidas de protección de Moscú sobre Irán. Recordemos que la República Islámica le asigna misiles y drones a los rusos para su desempeño en Ucrania y han impulsado la producción de drones Shahed en territorio nacional euroasiático. Por tanto, no es descabellado esperar que el navío se mantenga varias horas bordeando las costas orientales. Por supuesto, el temor aumenta al sur de Israel, sobre todo porque sus marines están listos para hacer estancia en la base naval siria de Tartus. Al mismo tiempo, detallaron desde la cartera militar, operará en el mar Mediterráneo en línea con el plan de combate y entrenamiento previamente planificado. Sin dudas, el buque de combate aumenta la preocupación en Medio Oriente y en Occidente. Sucede que desde sus inicios se concibió como un destructor de la clase Udaloy. Luego, el mariscal Shaboshnikov se modernizó y fue resignado como fragata con sus misiles hipersónicos y de cruceros para frenar los ataques enemigos. De igual modo, su presencia en el Mediterráneo Oriental puede generar un stop a las intenciones de la OTAN en una zona custodiada especialmente por el bloque militar imperialista. Y es que los rusos penetraron al Mediterráneo sin ninguna señal de prohibición. En ese sentido, los países ubicados en la zona comienzan a sentir presión. Sucede que el navío de Moscú pretende ejercitarse cerca de una de las áreas más calientes del mundo, incluso no solo por la situación entre Teherán y Tel Aviv, sino por el contexto en Siria, donde Rusia sigue apoyando al régimen de Al-Assad frente a los grupos rebeldes. Sin embargo, el Mediterráneo Oriental acoge al mariscal Shaboshnikov en funciones más específicas. Se vislumbra que apoya a Irán en cualquier confrontación directa con Occidente, al tiempo que han convertido la zona en su preferida. Resulta que no permitirá avasallamiento contra uno de sus aliados y tampoco posibilitará el desembarco militar de la OTAN en los países del área. Es suficiente por las atrocidades que Netanyahu realiza en contra de Gaza. Por tanto, Moscú protegerá también a Teherán. Después del cierre del estrecho de Bósforo por el convenio de Montreux, Rusia asumió extenderse hacia el Mediterráneo y le está dando resultados. Tal es así que logró equipar la fragata para burlar con facilidad los sistemas de defensa antiaéreos que pueden desplegar Estados Unidos y las potencias neoliberales en tierras y mares de aliados. Por ende, el mariscal tiene como carta debajo de la manga el uso del misil crucero Caliber. Con este explosivo se convierte en un buque altamente peligroso ya que se trata de uno de los misiles más potentes del planeta. A su vez, es el misil de mayor alcance que Rusia está utilizando de forma amplia en sus bombardeos contra Ucrania u otros ataques enemigos. Entonces, Caliber viene a asustar a Netanyahu y a Washington. Saben que no pueden hacer demasiado desde las aguas profundas orientales, pues Moscú le cortará la respiración e inspiración. Con esta estrategia, el Kremlin domina un amplio teatro de operaciones y se consolida como cuidador de los países amigos. Incluso los misiles Caliber ya han causado fricciones con los países de la OTAN, pues han sobrevolado en varias ocasiones sus espacios aéreos. Esto indica que el respeto ante la fragata en el Mediterráneo se amplía. De igual manera, hay muchas coincidencias con la entrada del buque al mar Mediterráneo. Iniciado el conflicto entre Irán e Israel, Rusia le planta un potente barco frente a las propias narices de Netanyahu y le deja un mensaje subliminal para que entienda el apoyo ruso a Teherán. Por consiguiente, el movimiento naval de Moscú se produce al detectar que Estados Unidos también había incrementado su actividad militar marítima cercana a la zona, al extremo que se conoció que el mariscal Shapochnikov estuvo de visita en el puerto egipcio de Safaga hace solo unas horas. Sin dudas, Rusia potencia su custodia en el Mar de Oriente. Sucede que también se hizo público el viaje de dos barcos de combate del Kremlin, desde la base naval siria de Tartus al puerto libio de Trobús. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los rusos han extendido su campo de acción? Hay muchos criterios que indican que las fuerzas de Irán pueden apoyarse en sus amigos para generar una segunda elección a Israel si existiera intromisión de Occidente. Por tanto, la República Islámica respira tranquila tras las confrontaciones con Netanyahu y el apoyo euroasiático en la ONU. Además, cuenta con una flota de 101 barcos de combate y 19 submarinos superando con creces las indumentarias que tiene Israel. No obstante, se conoció que Estados Unidos con los destructores USS Carnley y USS Arleysburg derribaron entre 4 y 6 misiles balísticos lanzados por Irán el día del ataque contra Israel. Esto indica que Washington sí está con su armada apoyando a Netanyahu. De hecho, el Instituto Naval de Estados Unidos precisó ambos barcos estaban en el Mediterráneo y están equipados con una capacidad de defensa contra misiles balísticos. También cuentan con interceptores de misiles balísticos del tipo estándar MISER-3. Es por esos motivos que Moscú indicó a su fragata navegar por el Mediterráneo Oriental y le asignó varias funciones inmediatas para asegurar la protección de los países aliados al Kremlin y evitar que los imperialistas incremente su enclave militar en la región. Irán cuenta ahora con una protección mayor al escuchar que la fragata rusa mariscal Shapochnikov navega muy cerca de sus territorios e impone respeto en la zona privilegiada de la OTAN. Acaban de frenarle las estrategias a Netanyahu y a Estados Unidos. Otra vez Rusia saca la cara por sus amigos y golpea al imperialismo. Soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Scala cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar La Mavera La Mavera La Mavera La Mavera Voz de la Patria Grande